arranquemos vamos si la conspiración es correcta arranca no me decepciones es la misma empresa y misión peligrosa wanderlust interactive con que tu culpa pero sorprendentemente a pesar de que es la misma empresa y esta es la secuela de misión peligrosa este juego me gusta bastante menos no sea que fuera este tan indocente una vez un niño con cierta habilidad mágica, su historia feliz se tornó al fin trágica todo empezó una noche, con su invitación el niño no pudo evitar su extraña transformación mira estos personajes los padres del niño una fiesta celebraron y levantando las copas los invitados juntos brindaron una simpática niña arriba se fue a jugar y que horror, fue transformada en un monstruo singular hola 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 meta ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? un buen amigo un buen amigo un tal de rosa ¿Más? ¿está muy bajo o qué? esto se pone interesante quedaos conmigo la ayuda de rosa el chico necesitaba ¿ahí? no sobraba el niño le robó con gran educación el audio no es muy alto igual gracias por la sub el audio es relativamente bajo igual de base que conste hay algunos juegos que son tipo suavecitos frenético no sabía que pensar el mago le dijo para ayudarte nos debes ayudar así que rosa el mundo entero comenzó a surcar buscando el remedio para la niña poder salvar sé lo que estás pensando eres listo hay que ver como un mago aficionado pudo tal hechizo hacer polvos mágicos y un caldero para aliviar el hambre lo confieso le ayude sinceramente mala sangre si el narrador es el malo por si no se dieron cuenta la pantera rosa y nebracadabra rosa bueno la narrativa de este juego es muy extraña he tenido un sueño espantoso magos principiantes murciélagos babeantes donde estoy que ha pasado la pantera rosa ese soy yo deja la profesión de súper vuelve la pantera en un vendedor ambulante es lo único que recuerdo supongo que esta es una de las casas donde intenté vender mi libro del conocimiento quizás fui al baño ojalá lo hiciera como te escucha gente porque soy sincero lo que miramos la pantera rosa nos trae nostalgia y soy sincero hay un lavarropas ahora mismo y no escucho bien entonces mi impresión del juego ha cambiado mucho cine hola dame algo ok no vamos no más no yo miraba la pantera rosa lo pasaban en el canal 2 en la televisión uruguaya y bueno este juego se presenta muy raro o sea a ver como explico esto eh ya el inicio es muy bizarro ehm para empezar ya vieron la narrativa estamos en una mansión nuestra idea era vender un libro porque tenemos un objeto nuestra idea era vender este libro pero éramos un comerciante nos metimos a la fiesta de colados para vender el libro picha como como estas welcome a la pantera rosa en la mercadabra rosa un placer tener tacacolo entonces la narrativa es nos metimos en una mansión eh para vender un libro el hijo sabe hacer magia es principiante eh la exposición eh la la razón por la fiesta de la reunión es una exposición de dentaduras como pueden ver la temática pueden ver la temática acá es tipo es todo de dientes eh para exponer una nueva una básicamente gemas de dientes extraños y la metió hasta de que perdón ya ya tan temprano no vamos ni 10 minutos no vamos ni 10 minutos jajaja perdón ah lore profundo y lo del plot es que la niña se estaba aburriendo de la reunión y subió porque sabía que había un niño más y quería jugar con él y el mago Merlin le potenció eh le potenció la magia para que la chica fuera transformada en un monstruo y ahora con la pantera tenemos que solucionar ese drama es como que esa es la historia esa es la narrativa ese es el índice de la historia y así y ahí y ahí arrancamos así sin más este tipo es está muy bizarramente presentada a diferencia de la misión peligrosa es muy confusa honestamente yo en este juego me tranqué muchísimo capaz es usted el florista llega tarde el del champán demasiado pronto un momento ya caigo usted es ese gato pendenciero que nos quiso vender unas enciclopedias madame pigarillo quizá haya venido si exacto queríamos vender una enciclopedia esta tiene una cara de drogada y esta tiene una cara de pasada de azúcar boludo en ello estas cosas se vuelen es asqueroso ha dicho colección bocados de famosos supongo que esperas una propina ah no se siquiera eso eh tome muchas gracias por molestarnos nadie bon voyage hasta nunca ya conoce la salida acompáñenme señoras aún hay tiempo para visitar mi museo empezamos bien muy bien y me llevaron puesta volvamos ay dios este es el inicio este es el inicio gente agárrense yo no estoy jodiendo que este juego es muy extraño eh especialmente en comparación al primero es una secuela muy extraña y creo que de hecho por lo bizarro que es este juego nos sacaron más no no se las ventas de abracadabra rosa pero veo mucha gente hablar veo mucha menos mucha mucha menos gente conoce este juego que la misión peligrosa la misión peligrosa no es precisamente tan recordado entonces me imagino que este juego no le fue muy bien tome feliz estancia gracias la idea también vos decís ah este juego no parece educativo pero en realidad si lo es la idea un poquito es que vamos a viajar a través del mundo vamos a ir a Siberia, Israel, Indonesia, Kenya, Grecia spoilers entonces la idea es que visitas cada mundo y podes seguir aprendiendo como aprendíamos antes pero la estructura educativa no festejes tan pronto no festejes tan pronto la estructura educativa es mucho mucho peor que misión peligrosa y está menos integrando terminamos peleando contra Zeus este juego lo tiene todo entonces creo que este juego hace un mucho peor trabajo como juego educativo que el primero porque tremenda música by the way porque en parte podes jugar todo el juego sin aprender nada en misión peligrosa inevitablemente vas a aprender algo de historia por como está estructurado este juego sin embargo podes completarlo de principio a fin y podes decir eso fue un videojuego por cierto Amogus Amogus digo no vamos al baño es pariente de Kratus y solo que esta vez no habrá ningún estereopito turbo ni protatos de figuras políticas dudosas no para nada estamos haciendo cosas importantes perdón no puedo contigo ahí delante ah déjalo ok Amogus Ancestros bueno esto por aquí es el baño porque queremos esto por el tema de hurgar en los armaditos de las medicinas de otra gente Emily Post escribe y estoy parafraseando a menos que seas un personaje ficticio rosa de un juego de CD-ROM ni lo intentes por suerte por suerte estamos en CD-ROM si fuéramos de Play no podríamos hacer esto no entendí nada de lo que dijo pero está bien todo todo es dientes ya lo vas entendiendo miau ya lo vas entendiendo inspirador vamos nomás creamos eso porque es un objeto importante eventualmente cerrada pero necesito entrar ahí para ayudar a esos niños majaretas eh pero pensaba algo más eso era una de las cosas a ver esos niños majaretas by the way el actor igual sigue haciendo un buen trabajo el actor la voz de la Pantera Rosa y el doblaje al español de este juego es bueno así que en ese sentido hay decirla me sigue gustando eso acerca del juego pero encontrarte una carie aquí debe ser imposible las caries capaz para estudiarlas mirá estos personajes by the way creo que no nos conocemos me llamo flip hígado suelto tremendo acento le va a caer el copyright ese pibe no me mires a la cámara soy una pantera rosa él es una mascota a lo mejor te quiere mi hija ahí tenés ofrezco 30 millones necesitaré mucha comida y agua me puede recoger a la salida la pantera se vende ustedes serían la pantera rosa en esta situación gente se venderían si señor la odontología preventiva es el futuro por qué no arrancarse todos los dientes mientras todavía están sanos ahorra muchísimo dinero y asegura sus encías ponga los dientes buenos en un cajón para las ocasiones especiales y para uso diario pruebe perfect piños estos señores son los dientes del futuro hace innecesario la parte de los dientes o el hilo dental los míos fueron el primer juego 100% perfect piños permítanme este juego es asqueroso perfect piños es un material muy brillante de combustión lenta huele a cacahuetes y se puede meter en el lavavajillas perfect piños bota no gracias resistente al sarro y virtualmente anti pegajosa adios no parece pertenecer a nadie en particular ok gracias por la información señor ay no no juego que este juego va a ser bastante más asqueroso que el primero los 90 man I swear los 90 son una era muy especial este juego definitivamente ha hecho elecciones y así quedé Gichi así quedé cuando más ves cuando más ves de tu infancia más podés entender cómo quedé cómo llegué a este punto ya no tengo más dinero por perder de nada ay me olvidé de activar el item el día está cerrada pero yo necesito entrar ahí para ayudar a esos niños locos niños locos ahora ya no son majos ahí va BRB dale vaya bu vaya el chico el horrible monstruo pensaba que era una pesadilla pero hola mucho gusto tú otra vez has cambiado de parecer piensas hablar ahora si no me ayudas a convertir de nuevo a violeta en una niña ella se reconocen esta voz era el chico inglés en el primero ok ya está ya se entendió señora ya se entendió deja de llorar esas presentaciones están sobrevaloradas no estoy llorando por la presentación en sociedad no quiero ser una niña normal bueno no eres un peludo y gigante tampoco quiero ser un murciélago gigante siempre quise ser una una silena princesa ninja mágica inmortal yo quería ser un murciélago ambulante pero este pequeño houdini ha hecho desaparecer mi libro ya te lo dije si me ayudas a transformar a violeta en un silena princesa ninja mágica inmortal levantaré la maldición sobre tu libro la maldición del libro te das cuenta del empleo de este juego como quieres que crea que puedes romper el de mi libro solo no puedo necesito tu ayuda la solución yace con mala sangre mala sangre oh la vida del bosque oscuro y encantado ya sabes detrás de mi mansión vive un mago llamado mala sangre nadie sabe su misión hace magia negra y sus hechizos son malsanos algunos dicen que el futuro leen las manos la gente del pueblo le repudia y le maldice mas a su laboratorio voy cuando no me parece como estas cojo polvos para pociones y sus recetas copio y de vez en cuando de sus libros me apropio has lobado todo esto? me los lleve prestados fueron los libros de mala sangre los que nos metieron en este lio no se porque este lo recuerdo si no recordaba jugarlo tu cerebro te esta tratando de proteger fish no puedo llegar a dominar su brujería para poder destruirle algún día y salvar carcalandia de sus garras como sabe el que es malvado todo el mundo lo dice eso no es prejuzgar amigo como dijo van gogh no soy aventurero por elección sino por designio bueno voy a visitar a mi querido tío mala sangre deseadme suerte no sabía que van gogh hubiese tenido un tío mala sangre que extraña coincidencia lamentablemente este juego también tiene lo que envejeció fatal que los chinos hablan con ese acento si vamos pantera vamos con mala sangre no quieren un cafecito también cuando la noche es fresca a las 8 en punto se pasea por el bosque justo durante una hora si yo lo puedo oir como es posible que el no has sido tu viento has sido tu viento vuelvo dentro de una hora agu y ahí está el malo mal oso no puede ser tan malo con una mascota llamada agu cuando la noche es fresca a las 8 se pasea por el bosque durante una hora dale pantera es revincent prince vamos a ver tendremos éxito soy la manera de saber ven agu agu estas ahí ven agu agu estas ahí si aquí estoy aquí estoy es argentino boludo si solo eres un agujero negro agujero negro de eso ah no no es que hace entonces ese un agujero negro auténtico nunca había conocido a uno nadie excepto mala sangre pero si es un agujero negro con voluntad propia es el manual para romper hechizos del viejo contiene los ingresos del viejo bueno es exactamente lo que estaba buscando es exactamente lo que estaba buscando pero pero cada noche que refresca a las 8 en punto te paseas por el bosque una hora justo que haces aquí hacía demasiado calor esta noche y ahora tú tendrás calor se salvó no había entendido cuán raro era y sigo sin entender no puede ser argentino solamente a los rateros y estafadores ponen al centro argentino en los doblajes en los 90 no el manual para romper hechizos está bien todavía puedo leer está bien cómo conviertes a un murciélago gigante en una princesa sirena ninja mágica inmortal veamos has de encontrar para convertirla en una sirenita inmortal estoy fascinado con el acento del agujero negro quiero saber que acento es y para una princesa mágica necesitará una risa un poco escuálida un poco escuálida Gio muy buenas ve no pierdes nada por intentarlo y ahora a donde vamos muy buenas Gio creo que esta borracho vamos al frio bueno la idea es que usas el agujero negro para bajar de mundo a mundo y resolves puzles solo que la estructura es mucho más bizarro que ven mis ojos la pantera rosa navacabra rosa que es eso? lore eso es lore, mira es lore literal jajaja todo lo mismo y seguimos con la duda y así no pertenece a nadie ok gracias amigo vio algo blanco y lo la mio yo no haria eso que es esto? que hace un payaso en siberia? si pareces una gallina de corral ajeno es la primera vez que vengo a siberia que raro no recuerdo haberlo preguntado lo jajaja este en realidad la misión peligrosa es muy buena Fish pero te soy honesto para mi abracabra rosa no esta tan bueno porque es muy bizarro ya la gente esta con cara de tipo que este garajo esta jugando pitch y yo estoy tipo si me miman 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 teus de el dijeron como crees que se sintio entonces el payaso gordo triste triste y gordo supongo absolutamente cierto vine a siberia para morir congelado que lo ocurrio? ustedes entienden esta narrativa? es una locura me encanta esta versión de Fish cuauro cuando quizas que no se vea en ningun otro negociaje de la categoría retro son juegos de mi infancia osea no estoy probando juegos yo tenia estos juegos de chico Les estoy mostrando un aspecto de mi vida Básicamente al jugar estos juegos Lo único que me decía el juego que tengo que decir Que tiene una relación hasta donde sé es Carmen Sandiego Carmen Sandiego siempre lo quise jugar Pero nunca conseguí uno de sus juegos Después del bicho de la cara solo se fue hundiendo Más en la locura El tuit a la pantera quedaría cancelada Que tuvo una serie en los 90 y ahora tiene una nueva vigente Suerte con su muerte Gracias Pancake Lo aprecio mucho Saludos bicho del 90 Creo que tengo algo que le ayudará de veras Señor Olek Olek Karsk Señor Karsk Esto es un artilugio moderno llamado Soporta sonrisas Podría ser de gran ayuda para un payaso tan deprimido como usted Estoy sonriendo Estoy sonriendo Es muy divertido Pero creo que estoy sonriendo Me duele mucho Pero que feliz soy Felicísimo Sonriendo como un verdadero payaso Puedo hacer lo que los payasos de verdad hacen Excepto caminar Me alegro de haber podido ayudar Hazme saber como te lo puedo pagar Haré lo que sea Excepto caminar Ahora no puedo Oh, que gran día Rosa lo que vi Los pinos huelen más pinosos El cielo más cielo Que jamás haya visto Así me está hueliendo Incluso los pájaros cantan mi canción favorita Le hicieron voz en el empeño Vemos Que el cielo más cielo Un mamut Es enorme Tiene una risa gélida Sé que necesito a ese mamut loco en mi vida Pero no sé muy bien Cómo conseguirlo Un paso a la vez Y así Ven conmigo Lo siento No es la época de caza del relo Ok Lo dijo él ¿Qué? Sí Cuenta de historia que Kentaro Mira si inspiró en este paseo Para continuar a ver Cerca durante comienzos de Dory Mira esto Boludo What the fuck Son estos charácteres de Sain Este juego es tan extraño O sea yo me Más o menos me los acuerdo Porque este juego te marca de por vida Pero vos entendés O no entienden Es tan diferente al otro Para perturbarnos Para qué sirvió el payaso Eso sí que es algo original Una anciana bajo el frío polar Cortándose sus asquerosas uñas amarillas Me entornete el corazón ¿Cómo estás? ¿Qué dijo? Padre mía Bueno Sí ¿Tatatunga? ¿Reconocen las voces de Misión Peligrosa? Me sacaste un trauma por suerte Dame tiempo Dame una hora Ok señora Eran uno o dos muy chicos Sí O sea reconozco prácticamente La mayoría de los actores de voz Y puedes agarrar las uñas Estas uñas tienen un aspecto Sorprendentemente aerodinámico Boludo Hacían doblaje de series nomás seguro Podría ser cualquier cosa Cualquier cosa Es mi infancia ¿Ok? No se rían Mentira Rían se pueden No me lo puedo perder Quiero caramelos Debe ser mi antena parabólica La fabriqué yo misma ¿Te importaría moverla un poco? Podemos Se llevó todo el agua Hubo una época de mi vida En la que me la hubiera cargado por eso Pantera Porque eso es así Ay come on Acá todos quisimos viendo anime Si censuran el magic Vamos a calentar la leche Leche calentita No hay nada como un poco de leche caliente Vas a salir otra vez a ayudarme ¿A dónde se guardó la voz? Gracias Rambo y medio tenía más desnudos que serie Este juego es un amor Creo que no es el desnudo con la que la gente tiene un problema con este juego en particular Acá este puzzle Yo me acuerdo que me tranqué banda Tipo Un montón recién caído Mira Pantera nevada Y acá se puede Tenés que hacer eso Y yo Esto no me di cuenta Tuve trancado tanto tiempo Y tenés que agarrar el agua Y tirar de acá Siempre quise un hermano gemelo Le llamaré Berto Y vos decís ¿Para qué miércoles Hacen eso? Pero si vamos a hacer esto de contenido Tenías a Rey en Steam Que se me hace el juego De la cabra rosa Cabra rosa Y no se lo metían por Nick Y la idea de esto Un montón de pasos que tenés que hacer acá Es medio extraño Y luego tenés que tirar leche caliente Al oso Para que pueda dormir feliz Mi mente no da para tanto Te invasor a decir más tardíamente Yo no tenía cable Así que no veía nada de eso Y se durmió Y la idea es pararnos acá Y festejar Y usar El clon de hielo acá Y usar la antena parabólica Acá Salí con un título En el anime Pero pone 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 la antena En el cosito de hielo Era un blanco verdoso La detesto mucho Tengo malos recuerdos Con la pendeja La vieja tiene uñas infinitas O que pitch sudada Pitch sudada Ahí va Gracias Pantera Rosa Estoy con Blarnie Le oigo perfectamente Te quiero Estoy viendo Y acá Seguí en el típico Momento de La tela es mala Porque ayudaste a una persona Si Pero con que la ayudaste Con su adicción Preocuparse Compartir No debería costarte Preocuparse Compartir No debería costarte Preocuparse Compartir Si No debería costarte Si Si ¿Puedes decir para qué hicimos? Retraso instalado. ¿Por qué hicimos esto? ¿Para qué hicimos esto? Para distraerle y poder robar sus videotapes. ¡Uh! ¡Buslos más esbeltos! Sabía que este era el juego correcto. Ahora entienden todo, ¿no? Ralfi, que preocuparse y compartir. ¿Qué pasa, Ralfi? Que preocuparse y compartir. Chichon, chichon, no debería costarte. Preocupar. ¡Nos volvimos todos NPCs! Así empezó, bitch. Es como estoy sin cula de los canques. ¡Deténganlo, párenlo, párenlo! It's fine, it's fine. Va a estar todo bien, gente. Va a estar todo bien. Con razón lo había olvidado. Dios mío, es un trauma. Te dije que era peor, pero... Es peor. Es un peor juego. Fuera de joda. Es tan bizarro. Los puzzles son rarísimos. La narrativa es rarísima. Soy mi propio reno. Nadie manda sobre Yashi. Ok. Ahora pisamos la uña. ¿Jugaste un commander? ¿Quién? No tuve el honor. ¿Y para qué usamos la uña? Creo que podemos usarla ahora. A ver. Sí. La uña usamos para esto. Resultó ser una uña de pie muy útil. Dejate de joder, boludo. Dejate de joder que eso era lo que tenías que hacer con la uña. ¿Cómo te das cuenta que... ¿Cómo te das cuenta que tenías que hacer eso con la uña? No me jodas. Y bueno, la idea es que usamos el agujero negro para viajar a otros lugares. Además, ese es el plan. Ay, Dios. Ay, un somen espejo. ¿De qué estaba hecho el cortado? Uñas de acero. Misión peligrosa es intuitivo en la mayoría del juego. Este no. El misión peligrosa lo pude resolver sin problemas. Siendo... Tenía un cerebro muy joven. Este no pude. Este no sé qué pasó con los puzles. Bienvenidos al mar muerto, por cierto. Ok. Nada. Un giro completo a mi vida. ¿Sal del mar muerto? Sí, ¿por qué no? Yay, yay, no sé qué es. Una bestru. No me distingo de acá. Está muy lejos. Ey, ¿tú qué haces ahí? No soy de aquí. Intento regresar a la fosa. Pero yo creía que el mar muerto estaba en la fosa tectónica sirioafricana. Claro, hay muchas cosas. La fosa tectónica sirioafricana... Da f... ¿Para qué sirvió todo esto? No lo sé. Lo sabremos a futuro. ¿Cómo es que andas tan lejos de casa? Es parte de un proyecto de repobración de Oriente Medio con la fauna salvaje que solía vivir aquí. No me apasiona el proyecto. Te juro que el 90% del tiempo no entiendo qué está pasando. Si no fuera por este lago de sal gigante, podría caminar hacia casa. Es mi única unción. Y creo que solo previsamos esto. Así que nos vamos. Venimos acá exclusivamente por la sal. Porque creo que no podemos hacer nada más de momento. Si nos falla la memoria. No me acuerdo todo el juego. Pero I will try. Es como ver un sketch en alemán. Todo el juego es así, gente. Si tienen la duda, si en algún momento esto va a parar, no. Desde el primer minuto hasta el último minuto. Todo el juego es así. Entonces. Pueden entender por qué este juego me gusta mucho menos. Pero. Me hidrato, me hidrato, sí. ¿Cómo es esto? ¿Un hechicero lo hizo? ¿En este caso? Sí. Literalmente sí. Vamos a darle. ¿Quién quiere la sal? Obviamente la señora de las uñas. Resolviendo cosas y escuchando este juego rarísimo. ¿Viste? Es una experiencia única. Disfrútenla. No mucha gente va a streamear este juego. Es una no un millón. Aquí tiene el señora. ¿Polo de sal? Es el polo de sal más grande que he visto en mis 100 años de vida en la tierra. ¿De dónde demonios lo has sacado, Carmen? Lo he sabido. Y estoy hasta el moño de que me confundan con esa mujer. Mi nombre es Rosa. Esta es la solución. ¿Esto va a devolverme a mi jacic? ¿Está bien? ¿Yasid? Sabía que volverías. Carmen Sandío no lo jugué. Ay, Dios. Ah, me alegro de saber que todo ha salido bien. Bueno, voy a acostar a Yasid. Bastante vivaz para una chiquilla de 100 años. ¿Qué es esto? Probablemente un trozo de meteorito. Aterricé aquí el 30 de junio de 1908. No era mi intención, pero así fue. Estaba atravesando el cielo a toda mecha cuando el cometa o el asteroide o lo que fuese con lo que estaba viajando... ¡¿Está bien, hermano?! Y aterricé aquí. Arrasé 1900 kilómetros cuadrados de bosque. No era mi intención, pero así fue. También dañé la capa de ozono. No era mi intención. Pero así fue. Sí. Quizás te puedas redimir demostrándose en un artículo de inventario muy útil en este juego. Oh, es lo mínimo que puedo hacer. Gracias, meteorito. Muy amable. Señora, ¿está bien? ¿No puedo comentar nada? ¿Qué juego habla solo? Es como que es muy maravilloso. Cabeza, buque. Esas ratas existen. No lo dudes. Ah, veamos. Yo había oído hablar de esa tontería de que la causa de los terremotos es la ruptura y rebota de las rocas y las placas tectónicas. Sí, literalmente. La teoría de la rata gigante tiene mucho más sentido. Cuando te tropieces con una rata gigante, intentaré contenerme y no decir, ya te lo dije. Gracias por adelantado. Comentando por texto. Es que no quiero interrumpir el absoluto diálogo dorado. El pire que es esto es sublime. No te estabas jodiendo, Buu. Ahora entendés lo que digo, Buu, cuando te dije antes, cuando arrancó el stream. De que no, que esto era otra cosa. Simplemente cine. No sabés lo que te viene ahora. Acá tiene la razón por la que hicimos esto. Por la que tiramos la uña para pasar la escalera. Parece que el pequeño terremoto regurgitó al mamut a la superficie. Odio alentar los desastres naturales, pero un terremoto algo más potente le liberaría. Y hay que conseguir un terremoto más potente. ¿Quién va? ¿Eres de esta maná? No de esta exactamente. A partir de aquí, solo roedores, coleguilla. Pero soy un gran fan de los roedores. Entonces supongo que no te importaría contestar a unas preguntas, majete. Si eres amigo y nada más, esta respuesta la sabrás. ¿Quién es el verdadero portador de la plaga bubónica? ¿Quién es el verdadero portador de la plaga bubónica? Chan, 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 chan. Asumiendo que... Muchos dirían la rata. Pero es lo que la gente piensa. ¡Cierto! ¡Eran las pulgas! Cabalgaban sobre nuestra grupa, nos mordían con empeño y aún así nos han echado la culpa. Intentemos de nuevo. Ante todo debes conocer cuál de estas cosas una rata no puede hacer. ¿Qué no puede hacer una rata? A ver, se la dejo a ustedes. Ya que estamos, hagamos lo interactivo. ¿Qué no puede hacer una rata? Chan, chan. Chan, 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 chan. Seguro fueron los patos. Sacar un préstamo. I mean your right. Tomar veneno. Yo iba a dar una comerse de veneno y salir viva. ¿Morder lo que sea eso? Hacer stream, a no. Eso es Kevin. Kevin hace stream conseguir trabajo. Yo voy con la de Hichi. No, resistir el veneno creo que resistían. Morder una cañería es una tarea facililla. Nuestras colmillas la atraviesan como si fuese mantequilla. Ok, entonces era envejecer. Desgraciadamente eso es imposible. Nosotras las ratas vivimos un año y... Caput, no has acertado. La astrología china nos ha hecho un monumento. Si eres del año de la rata, ¿cuál es la fecha de tu nacimiento? Buah, esta ni me acuerdo. ¿Quién se sabe? ¿Quién se sabe? ¿Quién carajo se estudia el calendario de la rata? No, esta no la sé. Genialmente no la sé. No tengo ni idea. Las ratas no llegan a viejas. Esta está complicada. No tengo ni idea. Genialmente no me acuerdo. 72. Totalmente lo sé. Vamos con Meow. Bien, razón. De hecho todas son correctas. Los nacidos en el año de la rata tendrán unas viejas. Las tres eran correctas. Plot twist. Déjale pasar, Basil. Bienvenido a la ratonera. Se comieron en el baiteo. Yo también porque no me acordaba. Mirá estos diseños, boludo. Tú seguro que no vendes ni la sopa barata. Lo coges pa rata. Oh, ya lo he pillado. Es divertido. ¿Lo has cogido? Lo entiendo. Pero no me hace gracia. Ok, señores. Porque bueno, su capítulo piloto. Tú seguro que no vendes ni la sopa barata. Lo coges pa rata. Ya lo dijiste, rata. Porque estás constantemente limpiando. Ya debe estar resplandeciente. Tú seguro que no vendes ni la sopa barata. Está tranquilo. Hay una rata muerta y tiene cara de que le ha hecho gracias. Hola, señor. ¿Todo bien? Ya no sé de qué están hablando. Si se combatiese con armas nucleares, en la cuarta se lucharía con arcos y flechas. El temblor que acabas de sentir lo provoca el rey haciendo aeróbico. Eso me recuerda que estoy hambriento. Adiós. Que te vaya bien. Hambriento. Hablando de comida. ¿Por qué estás constantemente limpiando? Ya debe estar resplandeciente. Venga, cabeza queso. Resuelve este acertijo. Gánate un bocata. No es así. Sí, lo sigo. Como parece. Me gustaría jugar. ¿Tú? Vale. Tengo lo bueno para ti. Quien salva vidas humanas, pero no es amigo del hombre. Siempre ha existido y sobrevivirá por siempre. Desespera a los granjeros y sin embargo no puede volar. Un amigo precioso sería, aunque no se le mata por su piel. No se le mata por su piel. O sea, el perro ya no es. La rata... La vaca no creo. La tiene que ser la rata otra vez. Seguro son los grillos. ¡Viva la rata! ¡Viva la rata! ¡Viva la rata! Esto es auspiciado por las ratas. Ratas. Muy sustentes. A pesar de que nos quieran dar la muerte. Y aunque duven nuestra vida solo un año. Una pareja. Muchos hijos puede concebir. Hasta. 15 mil. Ratas. Sí. Ratas. No nos vais a eliminar jamás. Ratas. No la vas a eliminar jamás, fish. Lo siento. Lo acaban de decir. Le ponía veneno y no sé, y se lo comía. Se lo comía todo bien. Dime, ¿qué prefieres de entremes? La mixta, ¿no te escuchas? ¿Sabías que un año en Hawái algunas hermanas nuestras comieron azúcar de caña por valor de unos 11 millones de dólares? Dios mío, qué jodos. No, no, no. La rata de Pizza Tower es más alta. Y menos gorda. Es solo cuando estamos correctamente, meta. Eran las pulgas y lo que trajeron la plaga. Sí, o ratas. No nos vais a eliminar jamás. ¿Ratas? Sí, ratas. 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 No, jamás. Lo siento, Panquequi. Engañé a todo el chat. Esto era propaganda de ratas. Gracias por venir. Ratas. 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 Te diré otra cosa que seguro no sabías sobre nosotras. Hacemos una suculenta ratita caliente. Ratita caliente, va, güey. No olfates comida donde yo lo hago. ¿Me oyes? Y acá, aquí hay que hacer otra cosa rara. Gracias. Y no, tengo que hacer. Al revés seré. Tenés que hacer una especie de balance para poder subir. Porque tenés que salir de acá, pero estás atrapado. Entonces tenés que hacer un viaje. Está a punto de golpear un link de la siguiente película de Stuart Little. Buah, Stuart Little. ¿Te mandaste el drop? ¿Te mandaste el drop, miau, eh? Buah, me había olvidado de Stuart Little completamente. Y tenés que atar el sándwich. Para si es efectivo. Y ahora podemos ir. Qué asco. Y así no te lo ves el puzzle. Y ese es el rey rata. Su majestad. Hace otros diez días acabado. ¿Diez más? ¿De qué? Flexiones ratonas. Acabo de terminar mi sesión hace un rato. Quizá la hayas sentido en la superficie. Creo que sí. Tenía todo el aspecto de un terremoto. Sí, bueno. Me esfuerzo mucho. Sin duda. ¿Hay alguna manera de que pueda provocar un terremoto aún más potente? Se lo pido porque... Solo hay una manera y sería un milagro que ocurriese. He intentado durante diez meses que mis súbditos se pusieran en plan sano. Pero no hay manera. No se dan cuenta. La nariz. Se están matando ahí abajo. Incluso mejor tumbado que sentado. Pero el no va más. Es morir. Me siento más próximo al hipocondriaco de Woody Allen. ¿Qué dijo? Buah, esa es referencia. No puedo alcanzar la inmortalidad a través de mi trabajo. Si no, no muriéndome. Le entiendo. Así que cree que el ejercicio prolonga la esperanza de vida. Estoy convencido. Ha sido probado científicamente. Hola, Horses Woody Allen. Una invariable. ¿Kevin va a morir? Me temo que sí. No le queda mucho tiempo de vida. Bueno. Acá hay algo que quiero destacar. Que si le das la olla de agua. Si tenés la olla de agua en este punto en particular. Y se la das a él. Te la rechaza. Pero te dice un mensaje muy particular. Le das la olla. Y te dice. Sí. Ahí es donde vamos a parar todos. Excepto que hagamos que nos pongamos las pilas. Y es tipo. ¡Holy shit, hermano! ¡Chill down! ¡Chill down, buenito! Pero la respuesta es darle el ejercicio. De aerobics. Con la señora de melones. Significativos. ¿Cintas? Tengo un video. Echemos un vistazo. Suena muy bien. ¡Esto es muy bueno! Gracias por el terremoto, rey. Ahora que nos vamos a poner en forma. Debemos aspirar a la riqueza y la sabiduría. Ok. Gracias por el terremoto, rey. Ahora que nos vamos a poner en forma. Debemos aspirar a la riqueza y la sabiduría. Disfruten, ratas. The video game of all time, people. The video game of all time. Get your body on the floor. Bueno, ahora hay que sacar el elefante de acá. Pero nos faltan ítems. Así que por acá terminamos. We shall teleport. My God. Sí, invariable. Welcome a Abracadabra Rosa. Esto es una experiencia. Disfruten lo que queda de la rata. Volvamos al mar muerto. Por eso, ¿si viste la peli de Mario? Sí. Las dos. No digo las tres porque si digo las tres voy punado. El que sabe, sabe. Deep Lore. Deep Mario Lore. Solo no sé cuánta gente va a entender ese chiste. Pero mejor. Las pintas tan chulas. Las voy a coger porque tengo el presentimiento de que me serán muy útiles dentro de nada. Me alegra de que sepas. Pantera. Esa peli nunca pasó. Caray, qué oscuro. No veo nada. De aquí no me muevo. Creo que fue el poeta inglés John Milton quien dijo, ser ciego no es una calamidad. No poder tolerar la ceguera sí que lo es. Desgraciadamente yo no la puedo soportar. ¡Enciende las luces! Calmate, mantenga. ¿Viste la japonesa anime? De hecho también la bici. Para lo que era me gustó, aunque Mario se fue cookeado. Muy fuerte. Mira ahí hay Lore. Hay Deep Lore. La cara de la pantera. Pero si la idea es que el meteorito hace tremenda luz. Anda, mira. Parece una página de mi libro del conocimiento. Oh, conocimiento líquido. Y ahí se volvió sólido. No he dicho ni mod. Estoy intentando alcanzar algo diminuto metido entre las paredes de esta cueva. ¿Qué es? No lo sé. ¿Y entonces, por qué lo quieres? Porque quiero ser un arqueóloga algún día. Este podría ser mi primer gran descubrimiento. ¿Qué te hace pensar eso? Los manuscritos del mar muertos encontraron justo al este de aquí. En Jordania. Caray, no llego. ¿Qué es el video con que no llega? ¿Por qué la pantera rosa está hablando? La pantera rosa ha hablado en un par de ocasiones, incluido la serie animada. Creo que en la serie animada, habla en dos episodios y dice solo un par de palabras. Pero creo que podemos darle esto. Quizá estas serían de ayuda. Tome. Ok. Sí, sí, ya lo tengo. A mí me gustaba el de The Player 1. No lo jugué. ¡Guau! Ok. Dame esto de vuelta. El explotapústulas de Ellie. Ok, tranquilo, pantera. Ni idea de cómo utilizar ese chisme. No pasa nada. Y acá no había nada, ¿no? Estas herramientas están bien, pero prefiero el explotapústulas de Ellie. Ok. Me alegra que te guste el explotapústulas. Me alegra que disfrutes mucho esa herramienta. Ay, Dios. La gente me recomendó que jugara ese juego de la plantera rosa, ¿tú qué? A ver, aparentemente está bueno. Bueno, entonces, como pueden ver los puzzles, no tiene una salida a ver mucho. Y ahora lo que tenés que hacer es darle esto para que no te vea. Ellie, te vas a dañar la vista. Prueba con estas. Y esto es un engaño. Lo estamos engañando en realidad. Eres un peligro para el mar. Pero ahora te redimes. Gracias por las gafas. Es lo menos que podías hacer. Y ahora, como no puedes ver un poloto, lo que tenés que hacer es esto. Tararatatatatatatatatataraaaam. Bam. Lo que las pústulas de Ellie no ven, su corazón no lo sentirá. Completamente arbitrario. Es fucking bullshit. Es fucking bullshit. Si, está asesinado con las pústulas. Y el mar muerto, ha muerto. Creo que me ha dado una insolación. Estoy delirando. Y bueno, ya no hay mar. Bueno, gente, preparen las neuronas. Gracias por deshacerte del agua. Ahora puedo andar hasta casa. Permíteme expresarte mi gratitud. Ay, no. Es todo puño, amigo. Guau. Esa cosa es gigante. Sí, pesa más o menos kilo y medio. Kilo y medio. Ay, Dios. Y luego... Lo siento, gente. Me disculpo. Perdón, gente. Me disculpo mucho. ¿Tienes la más grande y perversa? Gracias por estar acá. ¿Sabes? No olvides decirle que lo viste de mi propio peco. ¡Eso eres tú! ¿Una vez no? ¡Sí, una vez no! ¡Soy el mayor y más hermoso pájaro que jamás sueñes encontrarte! ¡Qué importa si no puedo volar! ¡Mis pies me llevan más rápido! En este rincón de aquí, nueve pies de alto, trescientas libras de peso. Tenemos al imponerte a destruir. ¡Ay, Dios! Quiero echar unos cuantos y lanzarnos con él. Bueno, ¿qué? Perdón, Kain. Lo siento mucho. Me disculpo por todas las neuronas que pierdas. ¡Soy el mayor y más grande y perversa que jamás podrás encontrar! ¡Va! ¡Soy el mayor y más si no puedo volar! ¡Mis pies me llevan más rápido! ¡Mis alas son muy pequeñas! ¡Ay, no podría haber elegido una peor voz, boludo! ¡Madre Dios! ¡Ah, pero no querrás competir conmigo! ¡Garán puré! ¡Que te derrotaré completamente! ¡Soy un avestú! ¡Una avestú! ¡La mejor voz de la gracia! ¡Soy una criatura lumífera omnívora! ¡Ay, Dios! ¡Esto es lo educativo de Jorge! ¡Suponde! ¡Te queda de un trago y no te olvidás nunca más que es un avestruz! ¡Así que supongo que soy un avestruz! ¡Una avestruz! ¡Dios mío, el retraso mental! ¡Ah, me duele! ¡Me disculpo otra vez! ¡No se acaba nunca esto! ¡Ay, era más largo de lo que recordaba! ¡Me está dando vergüenza ajena, gente! ¡Me está dando vergüenza ajena! ¡Ay! ¡No tenés ganas de pasarte bichos otra vez! ¡Verdad! ¡Sí, mira la exitosa bitch! ¡Ay, creo que es la primera vez que tengo vergüenza ajena en stream! ¡En todo ese tipo que voy streameando! ¡Dios mío! ¡Ay, qué horrible! ¡Me disculpo mucho! ¡Me disculpo muchísimo! ¡Estos juegos, te juro! ¡Pero así que hay gente educativa, creo! ¡Pero solo creo que es un avestruz! ¡Ay, Dios, adiós, avestruz! ¡Y que nunca voy! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dios mío! Y por eso, todo me parece un avestruz. No conozco a Nyandu. Todo es un avestruz, gente. Ahora entienden. Más de mil ore. Y como mezclo algunas palabras. Este tipo de juegos me hicieron daño psicológico permanente. De una manera u otra. Y lo que no hay que hacer en el huevo es metérselo al mamute de la trompa. Esto podría provocar una reacción explosiva. Amigos, no lo intentéis en casa. Correcto. Adivinaste, Panquequi. Lo adivinaste antes que lo dijera. Y ahora que el mamute está... No lo puedo guardar porque el mamute es muy grande. Y para eso le vamos a pedir ayuda al payaso. ¡Oh, qué gran día! ¡Estoy soñando o los pinos huelen más pinosos! ¡Ay! Perdón. Vamos a tener que escuchar esto de vuelta. ...cielo que jamás haya visto. Incluso los pájaros cantan mi canción favorita. Saltá. Momento plataformero. Bueno, capaz no. Fallamos de la plataforma. Me gusta que nomás está ahí tirado. Es que no puede caminar. Ahí va. ¿Estás feliz? Ahí va. Muérete más rápido, payaso. ¿Vamos a irnos de viaje? No sé si es bueno ir así de trompa. ¡Ay, Dios! Siento decir esto, pero soy un ex artista circense y te debo un favor. Me gustaría ayudarte. Gracias, Oleg. Eres un salvavidas. Mira esto. Muy impresionante. Ok. ¿Desde cuándo la... Me sorprende la cantidad de gente que le sorprende que la Pantera Rosa habla? Eh... Perdón si repito. En los juegos habla. Y en un par de episodios la Pantera Rosa habla. No es exclusivo de los juegos. Pero es muy específico. ¡Wow! Sí murió. No, no es tan raro como piensan que la Pantera Rosa hable. Pero es muy específico cuando habla. Es canon que genuinamente sabe hablar. Solo que decide no hacerlo. The more you know. Y bueno, terminamos las dos áreas. Tenés que hacer todo eso para terminar el primer tramo del juego. ¿Cómo no se te rompieron los pantalones? Mi infancia destrozada. Lo siento. Me queda mejor cuando no... Nos vamos. Tremendo. Gracias a la tecnología. Bueno, se ven. Perdón por las neuronas que vayan a perder ahora. Aviso por adelantado. Tomá el... El mamut ahí todo apretado. No puede con la vida. Esto es peor cuando con Shato Miller voy a hablar. Aún hay más. Solo estamos entrando en calor, cola. Solo estamos entrando en calor. ¿Qué es eso exactamente? Para fabricar una princesa mágica necesitarás una risa escuálida. Concretamente la más enorme y gélida. ¿Y? ¿La más enorme? ¿Un mamut? ¿Una risa gélida? Lo encontré congelado en el hielo de Siberia. ¿Y qué pasa con la risa poco escuálida? Espero que sí. ¿Te sabes algún chiste bueno? ¿Qué le dijo la pantera rosa al elefante que le pisó la pata? Tengo miedo. Quizá no deberías. Patam, 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 patam. Fue divertido al principio. Eh... Yo creo. Estoy atrapada en el horrible cuerpo de un multiélago gigante. Y lo único que se os ocurre es contarle a una bestia perduda que este es malo sobre la pantela los... Funcionó. Sí, solo hago pocos cualidad. Vamos por el buen camino. ¿Eso es todo? ¿Qué más necesitamos? Previsamos el bichito. Acá está. Para obtener una sirenita inmortal necesitaba encontrar esto. La única cosa viviente del mar más salado. Eso debería ser suficiente para hacer una sirenita princesa mágica inmortal. ¿Y la parte de la ninja? Violeta, los murciélagos no tienen ni voz ni voto. ¡Quiero ser una ninja! Ok. ¿Qué vale? Que encuentres algo. ¿Que encuentre algo para que sea una ninja? Oh, no. No me acuerdo. Capaz podemos volver. Algo para que sea una ninja. We shall see. Y lo mató, lo mató nomás. Sí, murió. Decime que cambió algo en el área principal. No me acuerdo esa parte. Una... ¿Cómo la transforma en una ninja? Decime que hay un nuevo evento o algo. En la mansión cambia cada tanto. Según vamos progresando en la historia. Así que vamos a chusmear. ¿Es un dentista? ¿Es una mansión de dientes? Es y no es. ¿Vende propaganda de dientes si quiere vender una dentadura? A base de deshacerse todos los dientes de la gente de más personas. Hola. ¿Estás utilizando tus bigotes? Sí. ¿Por qué? Soy el mejor cirujano plástico de Carcalandia. El doctor Tícolis. Esta es mi esposa. La señora Tícolis. Está fabricada con partes de los cuerpos que mis pacientes dejan atrás. El mundo en Carcalandia ha contribuido a su fabricación. ¿Podrías regalarle tus bigotes? No, no, gracias. Llevo esto. Permiso. Antes que perdamos más neuronas. Nunca se sabe cuándo va a hacer falta un cinturón negro. Y así es como se hace de un ninja. Ajá, ajá, ajá. Mátame. Mátame. Vi el saco, vi la ropa y me acordé. Infalible lógica, ¿verdad, gente? Totalmente infalible. ¿Por qué le pide poner bigotes? Porque es furro. Qué estúpido de mi parte. No, no, eso tenía demasiado sentido, Miau. Era de demasiada lógica. Era más simple. Acá tenés tu cinturón, amiga. ¿Cómo estás, Lome? ¿Cómo estás, Lome? Ve. Ambas válidas, ambas son válidas, ¿eh? Funcionó. Funcionó. Aunque no se ve muy bien. What the fuck es ese diseño? La manzana, ¿no? Murió. Está bien. Bien, está echándose una siestecita. ¿Echándose una siesta? Dale, Lome. ¿Qué estás loco? Acaba de comerse mi manzana envenenada. Se supone que es mortífera. ¿Qué va a pasar ahora? No es mi día, no es mi día. ¿Me oyes? Sé positivo. Siempre te queda... Creo que tienes razón. No es tu día. ¿Qué vamos a hacer ahora? Oh, venga ya. Una princesa durmiente envenenada no es uno de los clásicos. Es decir, un mago que se honré debería saber romper ese hechizo. Claro que se puede romper este hechizo. ¿Quién ha decidido romper este hechizo? De hecho, este hechizo está chupado. ¡Qué alivio! Está chupado. Date prisa, arregla esto. Incluido mi libro del conocimiento. Sí que puedo romper este hechizo. Sin embargo, ahora mismo es imposible. Entiéndeme, necesito los ingredientes mágicos necesarios para despertar a la princesa. Ahí vamos de vuelta. ¡Princesa, ninja, mágica, inmortal! ¡Sirena! Muy bien. ¿Qué tipo de ingredientes podrían ser? Muy buena pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. Dímelo de una vez. Sí, sí. Bueno, para necesitar a una princesa envenenada se necesitan dos cosas fundamentales. El portador del alma humana y de la plegaria desconsolada de un pelirrojo. El portador del alma humana y de la plegaria desconsolada de un pelirrojo. ¡Ay, madre! Apresúrate, Pantera Rosa. La vida de la chica pende de un hilo. ¿Está cambiando tu voz? Supongo que ahora la pubertad llega antes. Me alegro de haberlo compartido contigo. Por poco hice buen de lo que ando. ¡Ay, Dios! Ahora que lo dijiste no puedo no escucharlo. Realmente tiene un toque de lo que ando la voz del Merlin, boludo. Ni sé que agarré. ¡Has pescado! ¡Una bicicleta! Ah, no. Ese fue Sombra. Sombra pescó una bicicleta. El mamut es pelirrojo. Tírenlo nomás. Ay, no sé ni por dónde empezar. Vamos por acá. Ay, Dios. El de hielo es el que más me acuerdo porque fue donde más me tranqué. Pero el juego te va a seguir poniendo tonto igual. ¿Qué cosas caen en el lago, Dios mío? Hola. Genial. Otra página de mi libro del conocimiento. Que uno pesca y pilla de todo. Vas a terminar pescando. Libro actualizado. No tiene ingredientes de nada. En breves momentos, subiremos al globo y avivaremos el fuego. Nos deslizaremos hacia el cielo lentamente y empezaremos nuestro viaje por la Reserva Nacional de Masai Mara. Hacia el lago Victoria. El lago Victoria es el lago de agua dulce más grande del mundo. Tras el lago superior. Esto definitivamente es la expansión de... Todo tiene sentido, ¿no? Bueno. Hemos perdido la palanca que enciende el fuego. Hay que reemplazarla con algo. ¡Yahoo! ¡Bravo, eh! No, no son buenas noticias, amigos. Como no estás en la cesta... Te mandé un juego nuevo por Instagram. Ok. Lo chusmeo a Hanzu. ¿Cómo estás? Por cierto. Bueno. Hay que solucionar el hecho de que no pueden volar. Vamos a ver cómo les ayudamos un poquito. A estos señores en este dilema. ¡Oh, no! Parece el pico de un pájaro. ¡Qué triste! ¡Pim! ¡Qué triste! Se lo afana. Explica algunas cosas. Un árbol generoso. Soy el león. El rey de las bestias. Los leones viajamos en manadas de hasta 37. ¡Uh, qué rico! Las hembras nunca dejan la manada. Son mucho más pequeñas y cazan en casa. Por lo general son menos independientes que los machos. ¿Segura? ¡Rau, Leo! ¡A cenar! ¡Ya! ¡Ya voy, cariñín! Soy una cebra. Un herbívoro. Como plantas. Estas voces, boludo. Pero no evita que los carnívoros quieran devorarme. Por suerte... Mis rayas confunden a los predadores que me persiguen. Ok. Me alegra por ti. ¿Sabías que el elefante es el mamífero terrestre más grande? Somos muy inteligentes. Aunque esto no nos ha ayudado para nada. Solo nos ha llevado a aparecer frecuentemente en los circos. Desafortunadamente, somos una especie en peligro de extinción. Algunos seres humanos... Tengo entendido que hoy en día los elefantes están en un mejor estado. Porque los circos en parte ya no son tan populares. Tigo, es algo que ha muerto bastante. No, no, aún lo hacen. Extravagantes estos humanos. Soy un rinoceronte. ¡Buenas, Abby! El rinoceronte, sin embargo, el rinoceronte todavía sigue jodido. Bienvenida a parte de mi infancia. La pantera rosa en abacadabra rosa. ¿Por qué creen que tienen poderes mágicos? ¿Ya te puedes imaginar lo irritante que resulta esto? La obsesión de la gente con los cuernos. Guiño, guiño. La jirafa es el animal más alto del mundo. Puede llegar hasta los 5 metros y medio. Con un cuello tan largo, te debes estar preguntando sobre mi lengua. No, de hecho no. ¡No! Mide 46 centímetros. ¡No! ¡No quería saber! Bienvenido a la Reserva Nacional de Masai Mara. A caballo entre Kenia y Tanzania. Aquí podrás ser testigo de... ¿Ya te siguen titulando? ¡Ay, gracias, Abby! Cada año, millones de nosotros nos abalanzamos hacia la reserva durante la... Ese es por el cariñito. Muchos de nosotros seremos pasto de leones y hienas. Pero así es la vida. ¿Cuándo, Jaime? ¡Soy una hiena! No soy el tipo más avistoso de por aquí. Como cualquier cadáver, cosa. Viva, criaturas, desatendidas. Cualquier cosa. Tranquilo, amigo. Hola. Soy un guepardo. Una especie en peligro de extinción. Vamos. Los guepardos son los animales terrestres más rápidos... Tranquilo, Sonic. ... kilómetros por hora sin esfuerzo. Chao. Chao, Sonic. Rosa? Pantera rosa? ¿Eres tú? No me lo puedo creer. Fíjate en este tío. Oye, chicos. Venid. Conoced a mi primo. Tienes buena pinta, ¿eh? Estás enfadado. El primo. No me lo puedo creer. Una gran estrella de Hollywood. Aquí, en mitad de la jungla. Mírate, todo rosa. Es todo. Acá somos inclusivos. Es todo. Seguro que no te sirve de mucho. Con tu programa televisivo de moda. Tus pantalones elegantes. Tus juegos interactivos. Por cierto, me encanta tu trabajo. Ah, gracias. Gracias de corazón. Venga. Por los viejos tiempos. Sé primitivo con nosotros. Bueno, quizá uno pequeñito. Oh. Todavía puede. Ay, Dios. Ay, duele. Duele bastante. Hello. Bienvenido a nuestro poblado. Somos los Masai. Las serpientes no podían interactuar. Por algún motivo. Por algún motivo. ¿Eres un misionero? Bueno, ya vale. Todo el mundo aseguró que si los Masai no se integraran, se extinguirían. Los Masai se... No sabía que saliese el misionero. Pero no a vuestro mundo. Esa parte del loro culto. Es necesario. Pasamos de ser pastores a cazadores. O de la casa a la agricultura. Nos apoyamos entre comunidades. Y nos ayudamos a pasar el Emutai. ¿Ehmutai? Emutai significa el tiempo de los desastres. Uf. Mi gente ha visto muchos, pero nunca tantos como en el siglo XIX. Me cuesta un cachito entenderla. Hola Bebo. Qué locura. Sí, esto es una locura en pala con la pala. No, todo irá bien. ¿Cómo es que los Masai tienen tanto ganado? Parece que cada Masai es un pastor. ¿Cómo ocurriría que no digan ellos? Solo ya tienen casi tres décadas. No mientas. Momento Lore. Al primer Masai. Al que llamaba Masinta. Esta canción es mucho mejor que la anterior. Me voy a agradecer. Te enviaré unas cuantas vacas. Te enviaré unas cuantas vacas. Te no me he dicho, Kolo. Me acuerdo a un vecino infernal. Ese juego estaba bueno. Su vecino infernal estaba muy bueno. Este es un juego muy extraño en pala con pala. Y quedamos estrella. Entonces Masinta le dio las gracias a Dios por adelantado. Y le preguntó que buscaba a cambio. Y Dios le dijo a Masinta. Invita a la casa. Invita a la casa. Y le dijo a Masinta. de otra cosa más y le dijo hola antihéroe y ahí son todos los juegos de semana que viene antihéroe de hecho, ese otro juego es otro juego de mi infancia había por allí un cazador que se quedó muy extrañado y gritó espero que Dios no piense que fui yo y lo pensó, cagaste ahora bien el mito no es la única razón por la que Masinta guarda ganado también tiene un propósito ecológico desplazarse en busca de agua y comida fresca mantiene saludable a la gente nómara también adiós eso fue una canción podemos decir adiós hoy me convierto en hombre totalmente iniciado por eso me he afeitado la cabeza y la he sumergido en ocre rojo pronto podré casarme enhorabuena por adelantado hoy debería ser un día de goto pero mi canado está sediento y debo guiarles hasta el agua están hambrientos y les debo guiar a los pastos pero mi mujer acaba de dar a luz y deberíamos celebrarlo con sangre y carne aún así no puedo imponer esa necesidad sobre mi débil ganado seguro que uno de mis vecinos donaría un toro para sacrificar pero todos se han ido a tierras más fértiles y por qué no sirve una cabra o una oveja esos animales se comen cada día el día de un precioso oh no estoy en problemas quizás podría donar algo quizás podría encontrar algo que pasa cuando un cavernícola ve a un nomada cocinando le dije nomada nomada creo que acá no puedo hacer más nada de momento creo mi memoria no es de oro pero creo que acá we are done here volveré I will be back ay dios vamos a la siguiente área vamos acá que ni me acuerdo lo voy a acordar I will be back pueden ver que jueguito que es este no que magia está pasando entre nosotros pasaba por aquí ¿eres el dios del viento? no entonces no nos interesa ok gracias muy amable bueno esto es ¿cómo lo explico? te intenta educar acerca de la casa ilegal de tiburones y estos pibes están acá cazando tiburones de manera completamente ilegal entonces estos pibes no son buenas personas no seréis los portadores del alma humana no somos los moquis los feroces moquis navegantes y comerciantes gitanos del monzón más feroz ni que decir que hace falta un poco de viento para crear un buen monzón moquis ¿eh? cuando yo era pequeñito estaba de moda el buggy un baile presentes pero se supone que el buggy era muy muy movidito y vosotros si aparte se les cazaba principalmente por las aletas y a veces incluso se dejaba el resto del tiburón solo querían las aletas parecía a los tiburones a los rinocerontes que le cortaban querían el cuerno más que nada entonces tiene sentido hace varios meses una tribu moquis vecina muy parecida a esto porque se le sonaron en busca de sus riquezas despellejaron a todo el mundo no fue algo muy bonito por parte de las tribus moquis vecinas sí bueno de hecho ahora lo sienten urg haz esto así empieza el buggy hola señor ay estos acentos no ay me cuesta entenderlo de donde yo vengo para asegurar la fertilidad usamos abono abono me parece correcto al aguapato y bueno acá me tranqueé otra vez yo me acuerdo este pull yo me acuerdo primero ahí está el tiburón todo triste ¿qué tenés que hacer? cliquear acá fucking bullshit nunca se sabe cuando necesitarás un percebe así así de bullshit y la idea es que agarres eso y esto bueno yo no tenía este conocimiento aparentemente esto se puede usar para hacer una buena sopa supuestamente supuestamente yo no sé si comería esto pero aparentemente esto está rico oye moquis creo que hay suficiente aquí para todos qué suerte la tuya con percebes podrías hacer una sopa deliciosa cuando no has comido las caras mira esas caras delicioso los mejores percebes que he probado jamás y ahora que están distraídos podemos afanarnos la bolsa y las aletas y ahora escapo delicioso nos vamos nos vamos madre mía no existía no existía y ahora que tenemos las ambas cosas tenemos que agarrar el bicho este porque es un bicho súper venenoso al tacto entonces lo agarramos con el saco matanga hay un viejo proverbio irlandés que dice hay esperanza en el mar pero ninguna en la tumba espero que esta serpiente venenosa no despedace a este truán rosa y ahora le devolvemos la aleta al pobre tiburón magia cumpliste tu promesa funciono de nuevo libre para devorar criaturas marinas de un bocado y ocupar mi lugar vital en la cadena alimenticia ay dios a lo mejor me convierto en vegetariano macrobiótico de esos que no comen ni productos lácteos quizá me puedas ayudar ahora siento que el juego intenta muy hard de ser gracioso y se cae de cara y ahora creo que tengo que ir para arriba y ahora puedo nadar a las islas porque uso el tiburón la mantera rosa no hablaba me encanta toda la gente lo primero que dicen cuando llegan es tipo la mantera rosa no habla que es esta mentira si hablaba gente no hablaba de hecho pero muy específico perdonen por repetir la pantera rosa hablaba en un par de episodios muy específico pero lo hace básicamente es canon que la pantera rosa sabe hablar pero decide voluntariamente no hacerlo ya pongan un mensaje fijado ayer era aquí miércoles sexto ahora la frase de veces la pantera rosa se habla en la serie donde tiene hijos también que la ponemos ahí que la pantera rosa si habla ahora por el meme por el meme si habla es canon ahí va quitado manualmente o fin de la serie eso hazlo 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 la persona perdón ah la pantera no importa para lo hice mal no importa ay me quedé me quedé el lore para para la cagué la cagué de la risa dejar de jugar este mensaje perdón perdón ahí va ahora si perdón fijar mensaje quitado manualmente o al fin del stream se nota el efecto del juego no si el retraso es muy fuerte hola será mejor que te vayas sálvate me oyes a no ser que te apetezca ser devorado por estos escritos que es esa voz los odio la señal indica que todos los dragones están por ahí solo los que buscan las chucherías de los turistas los dragones campan a sus anchas por esta isla ok es una trampa es una trampa para turistas no no se acabó es el fin zamparte a este bocata de jamón yo odio esa voz ni lo sueñes hay un cerdito hay un cerdito hay un cerdito déjame vivir me está doliendo gente feliz viernes gente feliz viernes voy a pescar para no deprimirme tremendo olor gracias gracias mi debilidad del palo mentira que miércoles es eso no distingo que es eso la mascota del canal es completamente mía es 100% original en pala tengo todos los derechos y todo lo demás original character una abrelata supongo poesía arte y eventualmente vamos a hacer 3D de verdad solo que está dibujado raro lo come de vuelta adiós muerto extremo como estás demoró demoró tengo mucha arte de la cabrita cuando estemos en un punto muerto te puedo mostrar si querés no me molesta hay mucha gente que no ha visto la character reference de mi personaje no fue más fácil de lo que parece en pala porque trabajé con un artista que trabaja de eso literalmente trabaja de crear personajes hablo tipo a nivel profesional entonces eso facilitó bastante el proceso en pala esta canción boludo creo que la verdad es un chiste malo porque está pedido contra ahí con la armadura bueno te felicito por mi cara de huevo frito lego no mentira gracias gracias pala me gusta buena posibilidad en el stream se trata bueno no sé qué profesional en este juego que estamos jugando pero tratamos de estar muy prolijitos entonces mirá si querés te muestro te muestro ya que estamos mucha gente no la ha visto porque tenemos mucha gente nueva que ha seguido el canal desde entonces así que lo puedo mostrar otra vez es bien venga cabra 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 donde estás acá mira esta belleza es gigante la imagen para ajustar a la transformar centrar ajustar a la pantalla ahí está acá está la cabrita para la gente que no la ha podido ver este es el diseño se terminó el tema hola cabra una gigante se trata acá tenés la referencia del personaje esta fue el trabajo final donde pudimos hacer el diseño para que todo el mundo tenga de referencia a la hora de trabajar y cabra jams mirá que detalle parece un personaje de un juego es que a grey panda art a grey art ha trabajado en tipo diseños de characters para juegos tiene vendas en las piernas tengo vendas en las piernas es correcto un panqueque y también tenemos un arte complementaria que es como es esto el personaje de costado me encanta que la música de juego está muy bien hecho un poco grande la cola pero bueno que la que la haga más grande ok que haga más ok ok ya le subo el tamaño no es suficiente y luego también tenemos obviamente la referencia de costado esta le hizo otra persona precisaba una referencia de costado en realidad lo que vamos a hacer le vamos a modificar la trompa se la vamos a hacer un poquito más chica pero precisaba algo rápido para que el modelador 3D pudiera trabajar yo le aclaré le aclaré al modelador que la trompa no es tan grande pero precisaba un arte de costadito para referencia porque si no el modelador 3D no podía trabajar pero eso básicamente es la referencia pitch baby fotos parece lobo los chicos si si le dije eso al modelador 3D porque si no después se confunde es algo igual fácil de agregar tipo de modificar la trompa dentro de todo entonces si más que nada quería el ángulo el punto de vista de costado porque si no era un viaje y ta y eso y así son las cabras caderónas muy bonitas todas ¿qué herramientas usas para dibujar? no yo no lo hago yo no soy y panda art hasta donde sé ¿qué programa usó ella? creo que usa más de un programa no uso no uso photoshop uso otra cosa no me acuerdo ahora el nombre del programa pero yo no lo hice que conste be kids ¿cómo estás? entonces eso después vamos a tener más referencias más dibujitos y la imagen de perfil y este modelo también fueron hechas por ella cualquier cosa también empala abajo en los créditos abajo perdón abajo tenés paneles y en uno de los paneles es de créditos y ahí está todo el arte que ha hecho la gente en mi canal obviamente como tenés sub podés ver todo este arte todo esto han sido comisiones y coordinación con la gente viste todos estos emotes ya salió Lore de pitch de la nada todos estos emotes por ejemplo han sido comisión que he coordinado con artistas esto lo hizo un artista estos otros emotes lo ha hecho otro artista por ejemplo tenemos diferentes artistas asignados estoy viendo acá que locura un montón y todos son todas esas coordinadas y los estáticos reflejan varias de mis pasiones y aspectos de mi vida y bueno los animados básicamente van a ser todos emotes de cabras falta timón pero está pumba ahí entonces ven ahí puedes ver como tenemos un poquito un poquito de todo un poco respecto al Lore y vamos a tratar de seguir progresando y el logo también lo hizo alguien más y también tenemos los emotes de seguidores que también si haces click en los emotes le digo a todos no solo a Empala podes ver quien hizo cada emote porque están atribuidos con el crédito correspondiente también y el logo también lo hizo el logo lo hizo una persona que literalmente trabaja y vive de hacer logos entonces traté de asignar a las personas correctas para los trabajos correctos y creo que a la larga se va reflejando de a poquito tratamos de evolucionar un poquito más hola conchi ¿qué haces? me estoy preparando para comer mi bocata de jamón tonto ahora y lárgate ¿sabes que los turistas están repartiendo cabras muertas ahí? solo porque nos quieren ver comer es bastante más cómodo que perseguir a un bocata de jamón histérico no soy como vosotros traidores domesticados soy una dragona fina capaz de poner 30 huevos de una vez what the fuck hablando de perdón neurona disfruto cazando a mi presa hay gracias por el azul disfrute antihéroe donde iba disfrute hola hola serpiente serpiente venenosa corre venga deprisa retirada es que he dicho algo malo ok un buen bocata de jamón hay dios invita invita a la casa fíjate el mensaje pingueado fíjate el mensaje pingueado bueno fue necesario ¿no? creo que se me oh mira otra persona más es que es happening hola ay dios vamos vamos se me está muriendo el cerebro este ritmo ay vamos para allá a las junglas de borneo let's go pich vengo a desquitarme ¿qué te pasó? esos son todos los emotes creo ay me ven a pegar son muchos y vamos a tener más we are working on it ¿qué pasó? perdiste todas las partidas te moriste te moriste en el minuto 1 en famofobia creo que antes se perdió los capítulos que la pantera hablaba o si los dios se olvidaron de ellos es que como te digo habló el par de veces que habló habló una frase es que habló en los capítulos clásicos de la pantera hablabas tipo habló es una palabra si me morí no me he intentado revivirme ese es el fortnite a veces me pasa no, no pasa nada mientras sea solo una vez el tema es si la gente lo hace constantemente por una vez y que quieras celebrar tus emotes aparte que igual estábamos hablando de ese tema entonces no me molesta hola mona ¿qué onda? soy un orangután ah perdón un orangután el orangután es una especie en peligro de extinción solo quedamos 5000 en estado salvaje y me mima orangután significa hombre de la jungla ese es el tarzán más débil que voy a mi vida no importa no importa si supongo que no importa tiene razón la pantera no sé por qué me molesto me pregunto qué significa esto hola has encontrado nuestro palo mensajero déjame enseñarte cómo leerlo estos ritos indican que somos cuatro viajando estas formas dicen que hemos estado viajando dos lugares te juro que las tentas de voz me matan cualquier día lo entiendo pero apenas sabe leerlo tengo muchas preguntas y solo me diré hasta cada una soy un pequeño tárcido soy un prosimio nocturno con grandes ojos viejos que no puedo mover pero no te preocupes puedo rotar mi cabeza a 180 grados y así veo todo lo que pasa eres tú el portador de alma humana que no soy un pequeño tárcido ¿lo escuchás pantera? ¿lo escuchás? bueno ahora hay que usar el pico acá creo a lo mejor si meneo este pico de bucero para que lo vean pensarán que es el marido y saldrán increíble espiritual nos encantaría conmemorar esta ocasión con un tatuaje tengo las raíces necesarias para hacer el pigmento ahora solo nos hace falta algo afilado para enganchar al palo es el pájaro es el portador de almas humanas por cierto para adentro no podemos abandonar este lugar sagrado hasta reflejar este momento con un tatuaje necesito algo pequeño puntiagudo y duro para engancharlo al palo y poder hacer el tatuaje ok no tengo algo puntiagudo me temo aún algo afilado hacia atrás con el pedazo de uña ok te puedo ayudar toma un emperado te interesaría un bocata de jamb no las puedes volver a usar ya no puedo volver a esa área ya se lo comió entero y ya está increíble no dejó nada con vida vaya tienes muchos dibujos corporales es una tradición diag marcar cada acontecimiento importante con un tatuaje a mi madre le daría un pasmo no me dejo ni hacer el agujero de la oreja necesito algo afilado como un colmillo para hacer el tatuaje welcome nicho ya se donde conseguirlo gracias ya se donde es hay que hacer de hecho para 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 pantera no para bueno no pasa nada soy yo o el que conyo el bocata tiene un uvu es posible para para tenemos que usar el agujero el agujero negro vamos a ver espero que me lo dejo aca aca puedo para adentro hay que volver al centro principal y hacer hay que hacer cosas raras aca esta otra parte que me tranquee porque tenes cada tanto tenes que volver al edificio principal a la mansión de los dientes y hacer cosas raras a conseguir un objeto que te ayude con tu propósito y aparte tenes que ver los eventos que van pasando mientras tanto vamos si ignoren a la princesa ninja sirena flotando en el aire para los que llegaron recién no importa no se preocupen es solo simplemente otro viernes ok viernes a la noche I'm alright ay dios las cosas que tengo que estar explicando o intentar explicar creo que ahora es a la izquierda porque están todos cenando y aprovechamos la cena para infiltrarnos y afanarnos cosas si no me falla la memoria que es videojuego boludo permiso yo misma preparé con mucho amor esos postres hace 3 meses 3 meses pero no te preocupes si te partes un diente conozco un dentista muy bueno que graciosa mejor galleta en mano que siento volando hey vos decís Peach que están comiendo capaz preguntarás si están comiendo palomas muertas no están viendo mal están comiendo palomas muertas y están como es esto y tienen postres de 3 meses buenas Luke como está pichones gracias gracias lo odio antes de jugarme hígados y una pobre criatura es inhumano hay que asco preferiría beber zumbo de judías antes de jugarme hígados de una pobre criatura es inhumano ok adiós el lore de este juego ok Luke Lance speedrun preparen 3 2 1 somos la pantera rosa venimos a vender enciclopedias nos metimos nos ponemos en una fiesta porque es una fiesta de gente adinerada entonces dijimos gente con dinero podemos vender enciclopedias pero resulta que esta mansión de dientes donde venden muchos artefactos relacionados a la dentadura también mueve un niño que practica magia y entonces la niña está aburrida de la fiesta y se va para arriba a jugar con el niño pero el niño no quiere ser molestado pero la niña entra igual el niño se enoja castea un hechizo y la niña se transforma en un monstruo y justo nosotros fuimos testigos de todo eso y ahora tenemos que salvar a la niña de volverse un monstruo lo cual hemos hecho y cuando salvamos a la niña de volverse un monstruo se volvió en una sirena ninja muy hábil pero se comió una manzana envenenada y al igual que la increíble 7 nenitos se quedó dormida permanentemente y ahora estamos viajando alrededor de los espacios cosmos para conseguir los objetos que precisamos para crear la fórmula para que la niña sirena ninja se transforme otra vez en una niña normal corriente despierta y viva ese es el lore gracias gracias por mi ir a mi tantal no pregunto más me perdí después de ciclopé pish te faltó y jota ¿tienen más lore? acá tienen más lore no preguntaron esto pero bueno este baño no se va a usar nunca jamás quemen este baño destruyanlo destruyan la mansión ya que están ay dios si eso es un mamut abriendo una ventana esto amigos míos es el olor apestoso de un sistema digestivo prehistórico no terminé es que jaja piste me faltó recupar aire como los créditos de crash bueno era una speedrun la speedrun se tiene que hacer sin respirar música de zancudo si este juego es así muy buena sin tocables estamos jugando la pantera rosa en abracadabra rosa ay es un juego es un juego muy especialito muy muy especialito vámonos a la miércoles entonces la idea en términos de gameplay la idea es que viajas alrededor del mundo para conseguir los ingredientes para la poción y la idea es que sea un juego educativo fuerte remarcación en que sea supuestamente pero el juego se cae bastante de cara respecto a eso entonces es mucho para mi me parece mucho peor que la misión peligrosa la misión peligrosa es mucho mejor juego pero no quita que este juego se sienta bastante único y como pueden ver es un despelote ahí tiene tiene muchos problemas en términos de gameplay me equivoqué no era por acá perdón perdón me apuré me apuré me apuré me apuré un paso en términos de gameplay no hay gameplay no es un point and click puedes volver al barco sin chistes ok no hagamos chistes entonces entonces tenemos que ir y como estos dulces están recontra duros vamos a traicionar a una pobre criatura para que se le rompa el diente y cuando se le rompa el diente podamos ¿cómo es esto? hacernos un tatuaje y con ese tatuaje hacemos algo que no me acuerdo jeje pero bienvenido a todos a mi infancia baje 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 acá se le aparece este bicho hola ¿te parece? recocen y reconocen esta voz también y ya está y lo jodemos el tipo le hacemos eso le rompemos un diente y nos vamos lo dejamos así jodidos si el desafilado solo tiene uno que le dice un barco grande o un barco chico abarco mucho espacio las neuronas se nos mueren las neuronas a las junglas de borneo vamos ay dios que juegas wow what an asshole it is love death the pink panther truly is vamos creo que esto es lo último que tenemos que hacer en esta área estamos cerca de terminar este ciclo si hay otro ciclo más lo siento mucho vamos a darle el diente disfrute un diente de morena perfecto toma esto como muestra de nuestro agradecimiento gracias debemos proseguir nuestro camino perfecto ahora que tenemos eso tenemos el anillo de Sonic ahora que tenemos el anillo de Sonic podemos seguir gracias ahora nos pueden pegar nos pueden pegar una vez sin perder una vida y nos pueden seguir pegando siempre cuando recuperamos el anillo tremendamente mecánicas ¿no? así te tatuaron Peach fue un poquito más lento pero podemos decir que sí un diente de morena pero la veo de color verde malísimo ay dios las neuronas no existen son mentira hoy nos vamos sin cerebro gente hoy alquilamos cerebro se la vamos a dar ese científico para su robot se la dono a él total hoy no lo estamos usando vamos nomás ahora esto esto es toda una cadena de eventos hay que viajar constantemente me acordaba más de lo que pensaba igual tipo dentro de todo no me he trancado casi nada toma el anillo buen trabajo amigo toma por las molestias gracias soy un dibujo animado no bueno a lo mejor podrían usar esto en la cena de la mansión esta canción también está en Conker esta canción está en Conker 64 by the way ¿por qué? porque es una canción es un sample es un sample gratis entonces lo podés escuchar en varios videojuegos bueno hay que volver a la mansión de dientes la canción de Pantera es un clásico la canción esa saben el origen de la Pantera Rosa ¿no? fue medio como por accidente no sé si conocen la historia de cómo nació este personaje la idea era que toda la Pantera Rosa era una joya todo este tiempo había una película de misterio voy a tratar de resumir la historia porque no me acuerdo perfectamente pero la versión corta es que la Pantera Rosa era una joya obviamente rosa y era una película de investigación lo que pasó es que la intro de la película básicamente cuando presentan los créditos cuando presentan los créditos y todo eso hay una Pantera y hay como un corto animado antes de que arranque la película de verdad entonces la gente se enamoró se enamoró de ese corto y cuando se quisieron dar cuenta la Pantera Rosa esa Pantera todavía no se llamaba la Pantera Rosa esa Pantera de ese corto animado le gustó mucho a la gente y a alguien se le ocurrió la idea de y si hacemos esto una caricatura y resulta que esa persona estaba en lo cierto y se esforraron de plata pero la verdadera Pantera Rosa la Rosa es la joya por eso mucha gente también se confundió cuando salió el remake de la película original de la Pantera Rosa no se cuanta gente vio esa película una reacción inicial claro la gente mucha gente que no está en el vamos a decir sin saber al respecto cuando vio ese remake live action decían pero esto no es la Pantera Rosa de que carajo estás hablando y si lo era pero el tema es que es una película del año del pedo es un remake de una película muy vieja pero ese es el origen de la Pantera así fue como nació este personaje es casi como una coincidencia un accidente es medio es medio gracioso como funciona la vida a veces escucha Flip te cambio una botella de este espumoso de importación por tu hígado ¿hígado? ¿requieres mi hígado? hay ese acento el suelto el de recambio de acuerdo tanto hecho un hígado todo podrido me encanta tremendo mira ay dios bueno bueno ahí tienen ahí tienen un poquito de lore de la Pantera Rosa por si no sabían ya que estábamos habla como tío borracho si creo que sabe es una referencia a un personaje famoso ese pero no sé qué personaje famoso es la estructura de la cara y la manera que habla no es coincidencia me equivoqué de mundo ahora que lo pienso tenemos que comer toda la animación perdón era el otro mundo que tenía que ir Frank Sinatra no puedo confirmar ni denegar ustedes sabrán si está diciendo la verdad yo creo que sí yo le voy a creer a Abby conozco el nombre Frank Sinatra pero no me acuerdo qué apariencia tenía pero como pueden ver este juego aparte se supone que este es un juego infantil y educativo y tiene muchos chistes de personas famosas la misión peligrosa no hace tanto eso es algo que este juego se le ocurrió hacer y es como que hay como chistes semi adultos no por más 18 sino porque un niño no va a saber de qué carajo estás hablando es bizarro pero tal vez por eso es una de las razones también por la que el juego falla un poco me parece a mí vamos a ir al pueblo y vamos a entregar el hígado y con eso probablemente consigamos el objeto final para terminar este arco my god y no han visto lo peor aunque no lo crean aunque ustedes no lo crean no han visto lo peor vamos a ver el hígado meh gracias ahora puedo celebrar el nacimiento de mi hijo sin debilitar al ganado pronto partiremos a pastos mejores cariño la pantera rosa nos trajo un gran pedazo de hígado ¿están atentos? brote de nuevo has hecho algo muy bonito así que ¿por qué estás tan triste? una chiquilla se ha puesto enferma no se puede despertar es una verdadera tragedia los niños son la luna brillante ¿qué tal un cambio? ay perdón le pegué al micrófono ¿qué significa? los niños son la luna brillante quizás si le suplicas con esas palabras al dios rojo aprendan lore verás existen dos dioses el dios negro y el rojo el dios rojo es malo el negro es bueno el dios negro vive cerca del ser humano el rojo vive sobre él en cierta manera eres un pelirrojo me acabas de enseñar una plegaria ¿cómo era de verdad? Dios mío el juego de palabras realmente una plegaria es un viejo proverbio masai confía en mí para cuando haya acabado será una plegaria ¿cómo iba? guardalo en tu mente el pensamiento puedes guardarlo y te imaginas que pudieras guardar los pensamientos eso nos habría mucho dolor realmente listo terminamos este arco ahora se viene se viene la parte más WTF del juego gente agárrense el juego se va a poner extra estúpido no están listos masios aire que veo masios aire que golpeo si se pone tonto ya basta la cámara no no basta no me siento preparado pues sentate bien no me siento preparado estoy perdiendo estoy perdiendo no me siento preparado no me siento preparado no me arrepiento no me arrepiento de nada no me arrepiento de nada ok vamos a depositar los ingredientes hola pa' hoy borinquera tengo esa plegaria desconsolada de un pelirrojo literalmente te vas a perder los juegos tanto que está bizarra el portador del alma humana sea lo que sea y vamos a meter el pájaro hola y ahí quedo es imprescindible una pluma del portador del alma hola pa' hoy borinquera seguiremos cantando y tú sigue bailando ok y esto porque no funciona no deberías pronunciar un hechizo mágico o algo parecido nada nada difícil de explicar sentía como una fuerza mágica y misteriosa me ayudaba ahora se ha ido estoy solo y la magia ha desaparecido lo tienes que seguir intentando jonathan hazlo por violeta imposible no valgo para esto no me hago responsable de las pérdidas de neuronas ah basta ya lloraste ya lloraste lo suficiente ya ya entendimos ay dios espero que eso no te haga gopir no me acuerdo que tengo que hacer ahora oh no bueno no 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 tenemos que bajar no que hice que hice no 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 aquí vamos de nuevo no 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 necesitaré más vegetales para que este hechizo sea completo y equilibrado más vegetales gracias listo Gracias, amigo. Ya está, ya sé qué hacer, ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. Ya me acordé. Dijo la palabra mágica, dijo que tal es. Mi cerebro hizo click. Así, a la velocidad del sonido. ¡Ay, Dios! Finalmente jugaste la Pantera Rosa en Misión Peligrosa. Esto es Abracadabra Rosa. Y este juego es un desastre blur. La gente está agonizando. No tenemos neuronas. Nuestro cerebro no existe. Nada es real. Todo es mentira. ¡Ay, Dios! Pero, Spud, creo que nos estamos divirtiendo. ¿Eso? Nuestro cerebro está podrido. Oliver, ¿cómo estás? Hello. Acá. Permiso. Todas las exquisiteces de Grecia acabaron en una ensalada. Un placer saber eso. Vámonos. Ambos. Ah, qué juego peculiar, ¿no? Qué juego tan peculiar. Ah, tremendo. Misión Peligrosa lo recuerdo lindo. Quizá lo juego de vuelta y quedo como ahora. No, Misión Peligrosa está bueno. Generalmente es un muy buen juego. Este ya no tanto. Los puzzles no tienen sentido. El humor es medio mis. Los actores, por alguna razón, son peores. Excepto la Pantera. La Pantera Rosa sigue siendo tremenda voz. Pero todo lo demás es muy cuestionable. La música también es cuestionable. Lo más que nada. Por lo que la música me refiero a los cortos musicales. Es como que es todo un downgrade. Vamos a meter verduras. No creo que la mezcla de esta poción sea la perfecta, socio. Necesitaré más vegetales para que este hechizo sea completo y equilibrado. Esos vegetales deben estar podridos. Qué patito me has puesto. Parece que lo ha hecho mi madre. Qué asco. Un zombie. Bueno, adiós. Me llevo esto. Y ahora vamos a ver qué pasó con el zombie. Ay, adiós. ¿Qué? No te preguntes, Hichi. Yo dije que todavía no habían visto lo peor. Se viene lo peor. Ustedes no van a creer el final de este juego. Todavía falta. No estamos cerca del Chichito. Todavía falta. Pero ustedes no van a creer cómo termina este juego. ¿Cómo se muere mi última número? Están agonizando mal. It's gonna be fine. It's gonna be fine. Esperen. Aún hay más. La razón por la reunión. En los preámbulos, os presento a... La colección bocados de famosos. ¡Oh, increíble! Impresionante. Lo compro todo. ¿Cuánto es? Eso no es justo. Lo puede comprarlo todo. Algunos de nosotros queremos comprar piezas individuales. ¡Eh, fastidio! Estoy folado y los quiero todos. Señoras y señores, mantengamos la cabeza fría. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo que me beneficie solo a mí. ¡Ah, qué gracioso! Y de repente... ¡Dios mío! ¡Ha arruinado la velada! ¿Él es tú, Violeta? ¡Está jodado! Recuerdo esto. Le dejamos una memoria a Fitch. ¿Eso es asma para vos? Y que lo digas. ¿Podrían prestar atención, por favor? La cara. Soy el espíritu maligno de Kidna. Ahora poseo a Violeta. Hola, Kidna. Hola, Kidna. Hola, Kidna. Se iban a decir todos el hola, Kidna. Hola, Kidna. Hola, Kidna. Hola, Kidna. Hola, Kidna. Hola, Kidna. Hola. Al Talcina Gotover, Ruined the Shock. Nadie incluida yo desearía mi presencia en esta casa. Hola, Knuckles. Al parecer, alguien estaba jugando con los misteriosos poderes del más allá. Así, sin más, me encuentro atrapada en el cuerpo de una niña demasiado gorda. Demasiado gorda. De gorda nada. Ancha de caderas. Ancha de caderas. ¡Tas mí! Para exorcizar mi espíritu, necesitas entrar en contacto con el ser más poderoso del universo. Pero, ¿cómo vamos a contratar a Steven Spielberger en tan poco tiempo? Dios mío. Yo creo que es Billy Gaitas. Ese hombre es imparable. Ay, me está doliendo. ¿Qué se refiere a Zeus? ¿Zeus? ¿Qué se refiere a Zeus? ¿Kidna era un monstruo temido de abajo? ¿Se movió el de abajo, boludo? ¿Se movió el de abajo? Mirá, mirá, mirá. ¿Se movió? ¿Mirá? ¿Se re-mugió? Creo que este juego fue un poquito rullado. Quedó tipo, ¡wow! Esa es su cara. ¿Ha salvado? No he guardado. Lo miran con cara, what the fuck. Debería guardar, ¿no? Guardar partida. ¿Mi documento o sí? Ahí va, ahí guardé. Gracias, Luke. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es... Un poquito rebuscado. Hora de guardar, hora de guardar. Vamos por la cámara. Me afano la cámara sin que mire. Patata. Vamos a robarle cosas. Y esto es lo más hdp. Tenés que volver a cliquearlo. El juego no te dice nada de que podés volver a lootear, pero tenés que volver a lootear otra vez. Te juro que los puzzles de este juego son malísimos. Son malardos la cara. No me gustan para nada los puzzles de este juego. Todo un downgrade de misión peligrosa. Bueno, agárrense. O sea, pasamos de todo esto que hemos estado haciendo y de repente dioses. ¿Por qué? Porque sí, porque hay que escalar. Hay que meter drama. Solo es un área, pero ¿qué área? Que no tiene dónde agarrarse. Hola. Estamos rodeados de dioses de repente. O sea, que saca su carro sin mirar y me corta el paso en medio del tráfico. Soy el dios del vino y de los estados embriagados. Y te lo aseguro, si no fuera... Oh. Perdón, Zeus. Pero digo la verdad. Te pego. Ahora de panteras crachos. Cumplirte la encarta. Tengo que streamear la encarta 98 por los memes porque también tenía la encarta. Oye, tío. Soy Ares, dios de la guerra. Y sabes que la pelea familiar está empezando. Entre mi temperamental padre Zeus y mi vengativo tío Poseidón. Sí, estos son dioses. Probablemente la peor iteración de estos dioses que he visto en mi vida. Mirá que he visto varias iteraciones de los dioses griegos. Desde ya lo anticipo. Ese es Pegaso, el caballo al lado. Ah, bueno, prepárense. Mi madre cuando nací pareció Nadie el año era como... Sí, la mujer parió... Un caballo. No, no pregunten. Así arrancamos. Con esa implicación. No lo piensen. Acéptenlo. Lo sé. I know. I know. Estaremos bien. Con hijos e hijas Y con él Inmenso mar ¡Ay, Dios, no! Hace un tiempo Entender Que no habría nada Como yo jamás ¡Ay, Dios! Ah, sí, sí. La energía puede ser rara. Loki se hizo yoga y parió un caballo también. Entrenocía la canción De la letra. ¡Estoy bien! Mirad, es que Yo tipo perdí la cabeza por completo. No, yo tampoco entiendo. No te preocupes. ¡Feliz viernes de juegos raros! ¡Feliz viernes retro! ¡Ay, Dios! ¡Hola retro! Y hola de perder un neurómenos. ¡Te ves, Kain! A Pegaso querrían Los héroes Para hacer Sus grandes Empresas Pero Un gran escomún y corriente No alardear Uy, murió. Porque te rechazarán Sobre todo Gay de las montañas Caballo Gay de las montañas Que temazo Es bien Si las personas No saben Los caballos Vuelan Y suspiras Al soñar No Se hablaron De la canción De la avestruz Gente La canción De la avestruz Te deja Tarado Fuera de jodas No, no Volvés a ser La misma persona Nunca volvés A ver Una avestruz Igual Bendigo A los que llegaron Tarde Pegaso Es bravo Porque pega Pero puedo Aún Volar Volar Ah Que infancia ¿No? Sí Lo sé Gente Es totalmente Mediable Yo sé Que hubieran Querido jugar Estos juegos De chicos Yo sé Yo lo sé Soy consciente Te cambiaron Para siempre Capaz más De lo que pienso Hubieran puesto Esto en la película De Hércules Hércules Le tenía miedo Al éxito Eso fue Lo que pasó Aby Esta canción Esta canción Es tremendamente Larga Por saber Si soy Real Dale tu poder Pedazo Digo Pegado Estar vivo Esto es un juego Es un juego Pero imagínate Llegaste justo A la parte Es un point and click Llegaste justo Al musical This is This is This is Game Suspiro ahora No suspiro Al soñar Estoy suspirando Ahora Quiero llorar Si Exacto Gracias Esta canción Es tu real Porque Medusa Dijo Adiós Yo la lloré Al marchar Pero puedo Aún La canción Tu real Creo que esta La canción Más larga Ahora resulta Que esta Loopeando Encontré La liris De la canción De la avestruz Es arte Solo colon No De hecho No Sorprendentemente No me traumó El piano Del Mario 64 Que mucha gente Tiene Le metí de miedo A ese piano Fue un igual Le di Agarré la moneda roja Y seguí de largo O sea Si me sorprendió Dije Opa El piano Está vivo Y luego Me di cuenta Que el piano Es un abuelo De esquivar Y no le tuve Nada de miedo Ay Dios Hola Soy Afrodita La diosa del amor Mira quien está aquí Que tal te va Poseidón ¿Alguien sabe algo Sobre Kidna? No Desde que Zeus Se tragó a Atenea De nuevo Tanto mejor Esas malas pulgas Solo nos traería Problemas a todos Quizás no lo quiera entender Pero si Atenea Es responsable De la desaparición De Kidna ¿Cómo te va a poder Ayudar desde dentro Del estómago de Zeus? ¿Has dicho? No bronca ¿Equidna? Sí Lore No le voy a venir Con esa canción Tranca Nadie lo va a venir Se cagan de risa Zeus se la tragó entera Zeus se la tragó entera Debe haber Debe haber alguna manera Para llamar la atención Perdón Tengo el cerebro Completamente estúpido Ahora mismo Me podría encontrar En aguas turbulentas Con Poseidón Este tridente Podría resultar Muy útil Ay Dios Mi Mi cuesta muy bajo Ahora mismo Gente No me pida Mucho coeficiente Intelectual No lo tengo Huele a gloria ¿Sabes cuánto más sencillo Sería mi trabajo Con esa maravillosa fragancia? Pónmela Por favor Pónmela Dale Te doy a mí me enteras Y me ayudas a A traer a Zeus Me pones eso Y Zeus estará aquí En un santiamed ¿Divinidad? Lo que tú dices Ay ¿Está usando estas palabras ¿Está usando estas palabras Este juego a propósito O yo estoy mal Ya tengo la cabeza Podrida Ese es Zeus Es tufillo más puro Que jamás he olido Tiene gracia A pesar de su fragancia La botella decía Que solo era agua de retrete No tengo tiempo Para tus juegos Afrodita Tengo un dolor Espantoso A lo peor Has comido algo Que te ha sentado mal Estoy harto De tus estupideces Dionisos Me estás sacando De quicio Sí Esto es Zeus No estoy jodiendo Yo les dije Que se ponía peor Se parece A los pájaros De Tewinsanity Ay Dios Me mata Y que hay que hacer Hay que pincharle el cráneo Fucking Zeus Acaba de tener Un examen De fucking A quebra Vamos a pincharlo Ay que asco Es muy fuerte esto Es muy fuerte Yo sabía que la maté Era Dios Dios Gracias El responsable De la desaparición De Kidna Tú El rey De los dolores De cabeza Eso no está bien Tu suerte Será decidida Tras completar Dos pruebas Muy difíciles Y casi imposibles Ok Debes triunfar En ambas Para salvar tu vida Pero Hazlo El perro Que valga En el monte Olimpo Y entonces ¿Quién es vuestro Mejor amigo Aquí arriba? Que empiece El desafío Un momento ¿No debería entrenarme Alguien para Seguro y huele Supongo Esta explicación Si constito Suena Apolo ¿Quién sino? ¿Cómo te va? He estado mejor Te vamos a poner En forma Ay Dios La primera prueba Será parecida A una en donde Mi hijo Perseo Salió Ay Dios Ay me duele Debes Pero sin derramar Una gota de sangre Capiche Capiche Su sola mirada Te puede convertir En piedra Trae la prueba De tu victoria Pero no las mates ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Por qué no te llevas A Pegaso? Me lo quiero a Pegaso Dale Me encanta que la piba Quedó arriba de la cabeza De Zeus Boludo Está chupao Mientras tanto No se enrolléis Con las sábanas Se llenó mucho De gente esto ¿No? Ay me hidrato Porque Las neuronas Las neuronas Acá hay neuronas Mis neuronas Se van de ocasiones Vamos a la Pegaso Debe estar como la cabeza Vamos Pegaso Hola Y Pegaso Se pone una cosa Para que no lo dejen Petrificado Gracias por traerme Pegaso Yo soy Estenio Yo soy Eurial Somos las últimas Gorgonas Date la vuelta Queremos verte No debo Mirar Cabezas De serpientes Entonces hay que engañarlas Para derrotarlas Sin matarlas Entonces La clásica manera De derrotar A este tipo De personajes Ficticios Es hacer que se miren A sí mismas Entonces Usas cosas Que tengan reflejo ¿Quién pidió La ensalada griega Al niño? Comida Gloriosa Comida ¿Sabes lo que es Vivir en una ciénaga? En pizza Podemos conseguir En piedra Me convierto Eso te pasa Por avaritioso Y que sirva De lección Para todos vosotros Chicos Y se queda comiendo Ya tenemos El otro espejo Que recuerdan Que la manera Que lo consigamos Era bullshit Entonces la manera De solucionarlo También es bullshit Perdón Señorita Creo que tiene algo Entre sus dientes A lo mejor Quiere Y una vez Que la derrotaste Puedes sacarles Una foto Y nos vamos Y nos vamos Zepstein Clipper Ay Dios Hola Y la foto Tome Zeus Acá tiene la prueba Del señor El rey De los héroes De cabeza Fotografía 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 De los héroes De los héroes Espero que hayas Repasado Tu mitología Griega En este rincón Con un peso Aproximado De 150 kilos De los cuales La mitad De retención De líquidos Tenemos al poderoso Y vengativo Poseidón Dios de los mares En este rincón Con un peso De unos 40 kilos Unos 40 kilos Rosa Cosa hermosa Dios de los dolores De cabeza Nadie Gracias por tu apoyo Contesta Las preguntas O muere Gracias Dioni Escojo la categoría Responda A las preguntas Formuladas Por 100 puntos Cuando Atenea Se enteró De que Medusa Y yo Nos besamos En un templo Dedicado a ella Transformó el pelo De Medusa En algo espantoso Un cabello Con una pinta Tal que esta Deservientes Has tenido suerte Esta vez Pero te recuerdo Otra vez Que 4 de 5 Tiene un pixel Muerto acá Al lado de la oreja Te la vas a cargar Adelante Eres tu muñeca Tu de veras Cuando Atenea Se estaba tratando De escoger A su patrón La elección Estaba entre Yo o Poseidón Regalos Les hicimos Y a la solución Asistimos ¿Qué regalo Les hice yo? ¿Una uva? Esa no está bien Si fallas La siguiente La batalla Se acaba Pues te hincaré Yo el diente De 5 4 Contesta O se acabó Ya la fiesta Muy bien Y ahora ¿Qué regalo Concedió él? Vamos a guardar No, para guardar Partida como Partida 2 Por las dudas Por las dudas ¿Por qué no queremos Perder más neuronas? Un festín Atenas quedó Atenas quedó asombrada Su regalo fue Una fuente De agua salada Ops No es extraño Que me eligieran a mí Poseidón Tu víctima Espera Si me matas Nunca encontrarás A Echidna Déjame llevarte A donde está Y te darás cuenta Que todo ha sido Un malentendido Después de todo Pasé esa prueba De las gorgonas El dios De los dolores De cabeza Lleva razón Ok Pasado la prueba De las gorgonas Iré con él A encontrar A Echidna Me salvé Gracias Pinche juego No cambia nada Ese curso Yo tenía que ganar Save it No iremos andando ¿No? No, no iremos andando Bueno gente Se ven el Shishi Cogeremos mi carro Prepárense para este final Let's go Que despelote De juego Sobrevivimos Creo No, no estoy listo Chola ¿Todos? Este es Poseidón Poseidón Te presento a todos ¿Qué pasa al concebus? Bueno Poseidón es el abuelo de Echidna Y... ¡Echidna! Baja inmediatamente Normalmente no la permitimos elutar Ni le vital sobre el cualto O está poseída Como parece estar Se existe Es el chiste No aguanto más esta tontería Echidna Es hora de volver a casa Doki ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y me escuchas Eh, no, no hay más finales No hay más finales Por suerte Fibifififafagón Clugo Glaucoma Violeta Vuelve Uy Pesadilla Stop ya Hallaste Al suelo Va a explotar Buah, ese chiste ¿Por qué estamos gritando? Porque da miedo Mucho miedo Basta Me encanta el cabello Si me muevo la boca Qué diversión Volvamos a casa Tengo jaqueca Eh, bueno Él Eh, ¿por qué no te tomas un par de aspirinitas y me llama por la mañana? Hecho Shut up Shut up No les importa Adiós Adiós Pensaba que con una dentadura chula la gente me querría oír cantar Adiós Después de toda esta locura No, los quiero ni tocar Yo creo que tienes una voz maravillosa, Juanito Es muy importante para mí Sobre todo viniendo de ti, Salina ¿Te puedo acompañar a casa? Opa Es de los míos ¿Por qué he aprendido algo esta noche? Si ninguno de estos ricachones necesita estos dientes para sentirse rico e importante Entonces, caray, yo tampoco Opa Salió ligando No sois nadie sin vuestros dientes de famosos ¿Me oís? Nadie Ya dijiste eso Ya dijiste eso Ya dijiste eso también Se acabó el presupuesto en el final Oh god ¿Qué vas a hacer ahora, Sirtaqui? Me voy a presentar alcalde ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? Jonathan Junior Esta vez sí que la has armado ¿Me oyes? Te la vas a cargar No va más, amiguito Esta es la voz Dios mío, qué horrible Esta vez te vamos a enviar a la boca academia de la encía ¿Me oyes? Te debería haber enviado hace años Siempre quise ser un mago Y también en eso he fracasado Tranquilo, Jonathan En parte es culpa mía Entiéndeme Creía que valías Quería desafiar tus conocimientos Por eso interviné un poquito Me metí donde no debía Un poquito Mejor que pudiste en tales circunstancias Incluso con tu ayuda no pude arreglar nada Soy un desastre Yo sé una cosa que hiciste solito Y que fue todo un éxito Una verdadera prueba de tus habilidades como brujo ¿Qué? La manzana envenenada Funcionó tal y como tú querías Y mala sangre no te ayudó en absoluto Eh, eso es verdad Jonathan, te gustaría estudiar Felicidades, sabés provocar veneno Sos un buen fabricante de veneno mortal Felicidades Tengo el presentimiento de que aceptarán No es mago, es químico Adiós, Jonathan Buena suerte con la magia Hasta luego, mala sangre No eres ni malo ni sanguinario A saber Todo ha vuelto a su sitio Dios mío Cuando acepté este trabajo como vendedor No tenía ni idea de lo mucho que iba a vivir Supongo que no importa el destino Siempre me espera una aventura fantástica Y ya está Está stigui ¿Cómo hiciste esa manzana venenosa? En su debido momento, mala sangre En su debido momento ¡Ah! 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 ¡Qué gracioso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Momento, Batman! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Esto fue la pantera rosa! ¡A barcada! ¡A barra, Rosa! ¡Ja, ja, ja! salieron dos parejas ya salgo y ese es el final termina así la pantera rosa está como que bueno adiós que vio usted hierve y 9.97 la pantera rosa no vende su enciclopedia no sabemos que le pasa luego a la pantera es como que no 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 se quedaron sin presupuesto o algo es super bizarro el final de pérdida fue una noche productiva siempre en Slap Bass se cierra y that's it does the game nada más para ver váyanse a casa déjenme en paz mentira